Hola chicos, hoy es domingo y estoy en esta comunidad de vecinos que aunque sea domingo los autónomos pues trabajamos igual voy a arreglar esta ventana que si os fijáis siempre están forzando este candado que está collado con esta mierda vale y está con estas bisagras también que son una puta mierda de aquí, no sé si lo podéis ver vale, fijaos entonces voy a poner aquí todo un refuerzo vale para las bisagras porque esto es el patio de luces y por aquí pues entran los entran los ladrones veis, aquí voy a cambiar esto y voy a hacer otro sistema para que sea mucho mejor y si os fijáis han intentado han intentado forzarlo por aquí veis, está todo doblado intentado hacer una palanqueta domingo, eh tres de la tarde vamos a trabajar claro que sí ya hemos retirado la ventana que es muy fácil y este candado le metieron algo en la llave para que lo estaban forzando entonces vamos a cortarlo y a poner aquí un refuerzo ¿de acuerdo? acordar siempre cuando trabajéis con herramientas como la radial usar gafas de protección usar guantes siempre protección y 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 Vale, pues ya está cortado, vamos a quitar esta mierda, esta chapuza y vamos a poner una cosa en condiciones, porque por aquí entran y se meten aquí a las viviendas, suben aquí como si fueran Spiderman's, vamos a limpiar de paso también un poco esto, bien chicos, ya he cortado los espárragos que van a los ángulos de la pared, veis, fijaos, y con resina epoxi, se le pone y luego se le pone un punto de soldadura aquí para que no lo puedan deshacer y ya queda, luego se le pinta de negro, de pintura antióxido y ya queda para toda la vida, veis, igual, venga, seguimos, veis, estamos sacando esta mierda, vale, fijaos, esto es una chapuza como un piano, porque al final un agujero tan grande no hace fuerza, hay que hacer un agujero aquí por ejemplo, gordo, y ponerlo con resina epoxi. Seguimos trabajando, venga, los ángulos presentados con los 6 espárragos que van aquí, veis, en la ventana, 1, 2 y 3, que nos servirán para que lo puedan hacer palanca, vale, porque es lo normal con una pata de cabra hacer palanca y romperlo, sabes, entonces con esto, ahora, se pega con resina epoxi, vale, que es la, con esta cabra especial, son dos elementos, se mezclan y cuando se pone duro, es imposible, es imposible, o sea, hay que romperlo con, vamos, tal cual, veis, y ya están los dos lados, voy a pegarlo y luego os enseño cómo ha quedado, bueno, ya está pegado, aquí uno, dos, y tres, y por el otro lado igual, vale, uno, dos, y tres, vale, la resina epoxi está muy bien, pero tenéis que trabajar rápido, porque esto en 5 minutos se pone como una piedra, esto de aquí, vale, y si no habéis terminado todo el bote, lo que tenéis que hacer es sacar la cánula y limpiar esto de aquí, porque si no se te va a secar y el bote lo vas a tener que tirar, y vale 6 pavos, bueno, cuando digo limpiar, veis, me refiero a esto, este se me ha terminado, está vacío ya, entonces el otro que está empezado, hay que limpiar esto con papel para que no se te seque, y ya está, la cánula es de un solo uso, porque esto, porque esto cuando esté seco ya es imposible, bueno, vamos a esperar que se seque la resina epoxi, 5 o 10 minutos, y luego pondremos aquí, soldaremos unas barras laterales para acabar de reforzarlo todo, y ya estará hecho, más o menos, luego faltará pintar, y luego a lo mejor una pajilla, pero bueno, eso ya, más tarde. Veis, esta es la reja, ya le he puesto los dos refuerzos, y ahora lo que voy a hacer, con estas barras voy a poner tres, una aquí, una aquí, y otra aquí, y con esto ya quedará fijo. Veis, tengo esta máquina de soldar, que tiene 20 años, hoy en día por 100, 150 euros, tienes máquinas que no pesan, porque esto pesa como un burro muerto, esta se calienta, y a veces tengo que parar, porque se calienta, y os digo, por 150 euros, tenéis una máquina de soldar pequeñita, portátil y nueva, como os lo recomiendo, a veces vale la pena invertir un poco de dinero, yo, hasta que no se rompa, la tendré, y ya está. Voy a soldar esto, y luego os enseño cómo ha quedado. Voy a soldar esto, y ya está. Voy a soldar esto, y ya está. ¡Gracias! 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 Se me ha hecho un poco de noche ya, domingo. Son casi las 8 de la tarde, pero bueno, aquí seguimos trabajando. Tenía que poner un foco. Fijaos, he puesto las barras. Dos por fuera y una por dentro. Y para que no haya juego con el candado, pues fijaos. Cerrado así. Y... ¿Veis? Ahora falta soldarlo, agujerearlo y acabar de hacer más tontería aquí, por ejemplo. Aquí, ¿veis? ¿Veis? Porque toda la reja está inclina hacia afuera. Aquí le voy a poner un ángulo pequeño para que no puedan poner una palanqueta, una pata de cabra. Bueno, chicos, son las 8 de la tarde. Se me ha hecho tarde. Al final, ¿veis? Le he puesto esto en vento para coger el grosor del candado. Entonces, vamos a probar a ver si funciona. Porque tiene que quedar aquí enganchado para que no... ¿Sabes? Si lo dejas así, con esta apertura, si hubiese puesto otra pestaña como esta aquí, hubiese quedado una apertura aquí y entonces pueden hacer palancas, ¿sabes? Entonces, vamos a probar. A ver. Mira. A ver. ¿Veis? Mirad. ¡Hombre! Pues mira, ha quedado bien. ¡Hostia! La llave que está dentro. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, un trabajo más. ¿Veis? Ahora... ¿Veis? Y ya está. Ahora solo me falta... Si os fijáis... Si os fijáis, aquí... ¿Veis? La reja está... ¡Uy! Se me ha clavado aquí un hierro. La reja está girada, hacia afuera. Esta esquina está... para afuera. Entonces, como no se puede enderezar, porque... me voy a liar aquí. Lo que voy a poner aquí es un trocito de hierro. Así, en forma de triángulo. Clavado aquí. Para que no pueda meter aquí una pata de cabra y levantarlo. Y moverlo. Y ya está. Acabar las soldaduras aquí. Acabar... Soldar esto también. Que ya lo he puesto con resina epoxy. Le pongo ahora unos puntos de soldadura para que quede ya para toda la vida. Pintarlo con pintura antióxido. Y ya está. Y a comer, que estoy sin comer. Son las 8. Para la tela. Bueno, chicos. Si solo faltaba, como estaba muy oxidada, hablo bajito porque son las 12 de la noche. Fijaos. final. Mirad cómo la he dejado. Está recién pintada. He utilizado... esta pintura. Me pondré aquí un poquito de falta. Veis. Me pongo un poco lejos para que lo podáis ver en perspectiva. Fijaos. De cómo estaba. Ahora le pongo las ventanas. Pam, pam. Y ya está. Aquí tenemos el resultado final. Son las 12 de la noche. Veis. Cerrado. Ya. Mejor imposible. Veis. He puesto esta platina aquí. Pequeña. Antipalanca. Los dos ángulos. Uno. Veis. Dos. Y dos. Y ya está. La reja puesta. Veis. Uno. Dos. Y tres refuerzos. Y así está. Veis. Ya que no puedo trabajar de camarero, pues bueno. De lo que sea. Ja.